Como el diablo de los cómodos trajo un hechizo en el alma Y a mi voz te canto la salamanca Como un llanto de mi tierra llorando de amores miradas Y hay que expirte la soledad en mi talla Un chantíotoro en tu sueño de panciles yo hechipado Yo te vi juguetear sobre los charcos La luna que va a mi tierra con un temblor de charatas Sale el sol, canto yo fiesta en mi alada Como un tacueco en la llama cruzó el puñal de los vientos Al chalay, al cucay de los lamentos Y un paisaje de amor y vino a mis hijos Y un chantíotoro en tu sueño de panciles yo hechipado Yo te vi juguetear sobre los charcos La luna que va a mi tierra con un temblor de charatas Sale el sol, canto yo fiesta en mi alada La luna que va a mi tierra Hala el sol, canto yo hechipado Gracias.